Porque ¿saben qué? A las dos las admiro muchísimo. Las admiro mucho y estoy súper contenta que hoy vamos a hablar de mujeres, de joyería, de emprendedurismo, de salir adelante, de mujeres increíbles. Y bueno, esos son ustedes para mí. Ay, pues gracias a ti por la invitación. Mira quién lo dice, además de que traes nuevo look, que te ves guapísima. Siempre empoderándonos entre nosotras. Muchas gracias. Y bueno, mi querida Esme, qué mejor que compartir contigo la entrevista del día de hoy. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias de verdad por esta entrevista. Yo aquí feliz y qué guapa te ves con esa playera. Está increíble. ¡Guau! Pues miren, les voy a platicar, amigos de Bleu & Blanc, que la razón por la que traiga yo puesta esta camiseta es precisamente porque Esme acaba de lanzar su nueva colección de joyería espectacular, hecha por artesanos mexicanos divina, que ahorita ella, por supuesto, nos va a platicar todo. Y bueno, cuéntanos sobre el lanzamiento que acabas de hacer hace unos cuantos días de esta marca divina que se llama Santo Pecado, que además me encanta el nombre, ya nos platicarás por qué. Muchas gracias. Oye, pues mira, esta colección está inspirada en los ojos del alma. Les platicaba que en esta pandemia, bueno, pues que es lo único que vemos los ojos. Realmente ahorita con el cubrebocas y todo es lo único que realmente se ve. Pero yo creo que lo más importante y lo que me inspiró en esta colección fue mirar hacia adentro de nosotros el alma y darnos cuenta y valorar realmente lo que somos. Y el cambio que está pasando en el mundo, porque pues el mundo está cambiando, tenemos que pues valorar y darnos cuenta que realmente lo que tenemos es lo que lo que vemos, lo que vale la pena y darnos cuenta también que tenemos que hacer ese cambio desde dentro. O sea, viene interno. Y bueno, en eso fue lo que me inspiré y me basé en los colores pastel, siempre con metálicos, porque me encantan a mí los colores metálicos. Mis colecciones todas traen colores metálicos, pero metí los pasteles por lo tenue, por lo por lo sutil que son. Y bueno, pues ahorita creo que todos estamos queriendo recibir por todo esto que está pasando. Bueno, pues eso, ¿no? Sutileza y mucha tranquilidad y amor y paz. Ay, qué bonito. O sea, de verdad, qué lindos pensamientos tienes, qué profundo y totalmente de acuerdo que bueno, ahora, bueno, siempre debemos de mirar hacia adentro, trabajarnos hacia adentro y demás. Pero vaya, como que este tiempo también de que estuvimos guardados, pues todos empezamos a simplemente echar para adentro la vista, los ojos, el amor y todo. Y eso está divino, ¿no? Y me encanta tu colección. Siempre me han gustado tus pulseras. A la primera, por supuesto, que se las vi fue a Regina, porque, Re, tú que eres una referencia de moda, de estilo, a todas, a todo mundo te sigue para ver qué te pusiste, qué no te pusiste. Cuéntanos, Re, cuéntanos tú. Oigan, gracias. Sí, de verdad me considero embajadora número uno de Santo Pecado. Soy parte de esta marca, de esta historia, con mi querida Esme. Y sí, definitivamente, quienes aman la moda o quienes no saben tanto de moda, pero les gusta verse bien, definitivamente estas pulseras le van a dar a su look siempre ese toque, ese acento de color, que como bien dices, siempre se inspira en colores vivos, ¿no? Y que además, pues puedes traer una playera, una t-shirt como la traes tú, o puedes estar incluso en un vestido de gala. Yo siempre digo que aunque estés muy arreglada como para una boda, se ve cool traer tus pulseritas, no se las tienen por qué quitar. Entonces, sí, definitivamente, es un proyecto que he visto crecer, que me fascina, además de que tienen una cuenta en redes sociales que ha crecido impresionante el ver que, pues, muchas mujeres juntas con diferentes estilos la saben portar, definitivamente habla de que es un buen producto. Ha estado bien canalizado, es un producto bien posicionado, por un lado aspiracional, ¿por qué? Porque ves a las grandes celebridades portándolas, pero también es un proyecto que va de la mano de comunidades, de comunidades mexicanas, de comunidades del área de Teotihuacán. Entonces, creo que es un proyecto redondo, ¿no? En el que puedes tener moda, pero también ayudas, pero también consumimos lo hecho en México. Entonces, definitivamente, siempre me verán con santo pecado, porque no me las quito, te puedes bañar con ellas y siguen siempre como nuevas. Esme, justo en tu canal de YouTube, vi un poco sobre cómo iniciaste todo este rollo de que primero maquilabas y luego ya te lanzaste después de hacer con Distroller una colaboración padrísima. Cuéntanos, como emprendedora, ¿cómo vas? ¿Cómo se presenta el futuro para las marcas mexicanas? Que hay que impulsar lo local lo más que podamos, hay que comprar local siempre, siempre. Sí, pues mira, yo creo que la moda mexicana, sobre todo hay muchas marcas mexicanas que valen mucho la pena, que aparte de que tenemos como mucho estilo en muchas marcas top, también hay mucho talento, pero también están hechas con una súper calidad. Y entonces, eso es como lo que quiero rescatar, el haber empezado con esta joyería que es 100% hecha a mano, que realmente todos los componentes y todo lo que hacemos es hecho a mano. Está increíble porque de alguna manera, pues estás metiendo moda, pero al mismo tiempo la artesanía. Y bueno, estoy rodeada de 50 artesanos por el momento, gracias a Dios, que sobreviven, y sobre todo en esta pandemia que ha estado tan complicada, sobreviven con este medio de trabajo, pero aparte lo aman, y aparte de todo, les gusta como hacerlas y también me proponen, y bueno, creo que todos los artesanos que trabajan conmigo al final del día, y bueno, y todos los de México, son muy arraigados a sus raíces, y eso está muy padre, porque no los sacas de su zona de confort, en el sentido de que, bueno, pues están haciendo moda mexicana, pero con un toque chic, con un toque, pues vanguardista, en todos los países en donde hemos llegado, bueno, pues se ha convertido en un mundo, por ejemplo, en Estados Unidos y en Miami, las aman, este, y bueno, pues yo, ¿qué te puedo decir? Ahorita lo más importante, yo creo que es rescatar toda esa moda que tenemos, y todas las marcas que hay mexicanas, y decir, bueno, es el momento de impulsarlas, y es el momento de consumir local. Re, tú que eres embajadora de la moda, tú que eres conductor sasa, que siempre estás con los famosos y demás, tú eres parte también de este santo pecado, y es increíble ver, de verdad, y las admiro muchísimo, y felicidades, el trabajo que hacen, porque todo el mundo trae las pulseras, o sea, verdaderamente, y tú, Re, como experta en social media también, porque ahora ya eres toda una voz, y da, da, Regina, cuando quieran, da plática sobre social media, porque la verdad es que lo hace increíble. ¿Cómo es este trabajo de social media, Re? Platícanos. Pues, gracias. La verdad es que es lo que siempre platicamos, Esme y yo, el tener un buen producto no te garantiza, pues, el éxito, porque lo más importante es la difusión. Como yo decía, santo pecado ha crecido increíble, y sobre todo es dar pasos puntuales. Yo creo que, uno, saber perfectamente quién va con tu marca, qué perfiles, quién te gusta, porque a Esme la ha escrito directamente celebridades, ¿no?, a su cuenta como talía, de que quiero recibir, por favor, mi santo pecado a domicilio, pero también muchas otras personas que a lo mejor, pues, no van tanto con la marca. Entonces, hemos hecho una fusión, Esme y yo, si bien yo hago, pues, estrategias de comunicación, de redes sociales, y me encanta poder dar estos talleres, porque, pues, yo lo vivo, ¿no? Yo lo vivo de los dos lados, y el hacer colaboraciones con marca, con marcas, pues, hoy por hoy es un negocio, es un trabajo, hay que tener estrategias como muy puntuales, pero sobre todo el que llegue a las direcciones correctas, los productos, el que esas influencers, bloggers, que no importa el número de seguidores que tienen, sino es esa gente con la que te identificas, con la que dices, amo su estilo, wow, trae santo pecado, yo quiero. Entonces, Esme, por un lado, ha hecho este research, pero juntas también hemos hecho, pues, que llegue a muchos otros perfiles. Yo, siempre, como le digo a Esme, si yo no me identifico con alguien, pues, de entrada no la sigo. Dos, no es que sea mi producto, aunque lo sienta como mío, porque amo santo pecado, creo que sí es, este, muy bien elegidos a quien nos gusta que llegue. Hay una, también una línea de hombres increíble. Hemos dedicado también a que le lleguen a los editores correctos, ¿no? Para que también a través de estas plataformas digitales, pues, se siga impulsando esta marca mexicana que, de verdad, amo, que ya tiene muy bien como un ícono bien definido, pero que todo el tiempo está cambiando. Claro. Oye, Esme, y justo que lo comenta Regina, qué padre que estés haciendo cosas de hombre, porque, fíjate, mi marido, en todas las tiendas, por todas partes, nosotros que somos mucho de San Miguel, siempre llega y pregunta, pero no hay de hombre, ¿verdad? Y, evidentemente, la mayoría de las veces le dicen, no, señor, para usted no hay. Entonces, bueno, ahorita, o sea, qué padre que estés haciendo, también, todo este tipo de cosas, de accesorios para los hombres. Sí, la verdad es que sí es un público complicado para mí, porque, de alguna manera, pues, yo lo que meto en cada uno de los diseños es mi estilo. Entonces, entrarle a los hombres es complicado, pero fíjate que sí ha funcionado. No sé, meto cuatro o cinco sets en cada colección, obviamente pensando en ellos, y hay algunos que traen mucho bling bling, hay otros que vienen un poquito más sobrios, y, de alguna manera, también trato de darle opciones a cada personalidad, a cada persona. O sea, no sé, por ejemplo, ahorita Re dice, bueno, yo me he dado cuenta que Re usa, las usa como ella quiere. O sea, ella hace un match en sus pulseras, y no justamente se enfoca en usarlas tal y cual están en la página. Que al final del día, te voy a contar, yo lo que estoy vendiendo es un concepto de pulseras, estoy vendiendo un concepto de cómo te las puedes poner, y las vendo por set, justo porque vi esa necesidad en la gente que le gustan las pulseras, pero a veces no saben cómo usarlas. En el caso de Regina, bueno, ella es una profesional en la moda y tiene un estilo, la verdad, increíble. Lo que se ponga se ve hermosa, pero además de verse hermosa y además de todo eso, bueno, pues sabe de moda. Te amo, Esme, gracias. Qué lindas, de verdad, gracias. Y la verdad es que Regina me ha ayudado muchísimo también desde los inicios de esta marca, desde el inicio de Santo Pecado, siempre, o sea, ella lo sabe, siempre estoy, oye, ¿cómo ves esto? Oye, ¿cómo? O sea, porque sí siento que por mucho que sepas de moda y por mucho que tus accesorios estén increíbles y todo, siempre necesitas que alguien que sea experto y que tenga ese boom o que tenga esa cualidad tan cañona con la que naces, ¿eh? Con la que naces, ese estilo, bueno, de alguna manera te ayude y te diga, bueno, vas bien. Yo creo que por acá no, yo creo que esto sí. Y bueno, me ha ayudado muchísimo. La verdad es que, Regina, tú sabes, te lo he agradecido muchísimas veces. Te amo. Sabes que todo esto que dices tú no es mi marca, pero es que eres parte del crecimiento de esto. Eres parte del crecimiento de mi marca y así lo veo yo. En cada colección, en cada lanzamiento, siempre la busco porque sé que vamos a hacerlo juntas y lo vamos a hacer bien. Entonces, bueno, pues, gracias, Re. Y te digo, esto es un concepto, pero como Regina lo hace, ella agarra de las, o sea, yo creo que tiene un montón, pero ella hace, hoy usa unas, mañana usa otras y de repente la ves un mes con las mismas, pero porque no se las quita. Te apreciaste. Pero a las personas que se les complica usarlas y decir, bueno, ¿y cómo me las pongo? O sea, me encantan, pero no sé cómo ponérmelas. Bueno, pues, para eso está Santo Pecado porque Santo Pecado ya te vende el concepto completo. Está increíble. Y fíjense, qué padre que puedo estar yo platicando con dos expertas en joyería, en moda, en todo esto, porque es una oportunidad también para que todas las que quieren hacer este emprendedurismo, todas estas nuevas jóvenes que quieren aventarse a hacer un producto o algo, ahí está. O sea, la verdad es como Esme, qué honor y qué padre, porque pues ella ahora tiene grandes puntos de venta y gente como Regina, que son expertas en decirte social media, para dónde, cómo le hagas, cómo lo fusionas y todo. Y la verdad es que son un equipazo, las quiero, estoy súper orgullosa, me encantó, ya tengo el video, ya lo vamos a poner ahorita, que está divino. Y, bueno, nos vemos pronto y nos vemos para compartir más tips de moda, de belleza y de todo muy pronto. Rose, gracias por la invitación. Las quiero. Bye. Bye. Bye, baby shark.